Si adora iluminar su casa en las fiestas decembrinas pero odia las horas que debe invertir en la decoración, es momento de que ponga mucha atención. De los creadores de la original Star Shower Laser Light, llega ahora la nueva Star Shower Sly Show. Transformará su casa para cada celebración. Solo conecte, elija una imagen y encienda. La Star Shower Sly Show viene con divertidos diseños para cada celebración del año. Y ya que Halloween es otra fecha en la que nos encanta decorar, la Star Shower Sly Show tiene fantasmas, murciélagos y tenebrosas calabazas que encantarán a los niños que piden dulces. La Star Shower Sly Show es resistente al agua e incluso cuenta con interruptor de velocidad. Presione el botón de la izquierda para ver los hermosos diseños moverse lentamente, presione el de la derecha para verlos cruzar rápidamente o fije la imagen presionando el botón del centro. Usted obtiene la poderosa unidad Star Shower, la estaca extralarga para jardín deluxe y 12 diseños festivos y asombrosos. Incluiremos una base para interiores, ideal para esas ocasiones especiales y fiestas. Ordene su Star Shower Sly Show por un precio.